Bueno, ya fuimos argentinos, que prepi nato... ¿Propi nato cano? ¿Ine esto? ¿Prepi? Y bueno, me gano una comparsita que viene Poligno esto, que es Tradicional Tango Que el linka posetsi Que el linka posetsi Para obtener al Bruce Feroz Simplemente en base Y luego el linko H smooth y fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!